... Buenas noches compañeros, compañeras, seguimos en Barricada TV, ahora con la columna de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP. Y bueno, hoy me toca presentar a un compañero nuevo, que va a integrar el staff de la columna, de CADEP. José María, ¿cómo te va? Buenas noches Maxi, ¿cómo estás? Bueno, José María es uno de los compañeros que se está sumando al equipo, al staff de Barricada TV y de CADEP TV, en reemplazo hoy del doctor Alderete. Bueno, me queda grande igual el reemplazo, por favor. Bueno, y el tema que nos convoca hoy es la represión de la semana pasada en Jujuy, represión que dejó un saldo de tres muertos, de varios detenidos. Y para eso, bueno, contamos hoy con la presencia de dos integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA. Estamos con Hernán de Genaro, que es Secretario de la Juventud de la CTA, y con Armando Franco, perdón, Franco Armando, mejor dicho, porque tiene nombre... Como le gusta. Que también es integrante de la CTA y que, bueno, hoy nos acompañan para darnos un pantallazo de cómo ven ellos o qué evaluación hacen del tema de lo que sucedió la semana pasada en Jujuy. Bueno. Bueno, desde la CTA decimos que el poder volvió a optar por la represión y por la muerte. Ante compañeros que se organizan, ya sea por pedir vivienda, salud, trabajo digno o educación, lo que se le ofrece es la represión. Y como pasó en el Parque Indoamericano o con los compañeros de la comunidad CON, que reclaman por tierra las viviendas, lo que se le ofrece es la represión y la muerte. Bueno, esa es un poco la idea de hoy, ¿no? Esto de tratar de hacer una especie de análisis de situación en relación a esto. Quizá por ahí conviene empezar diciendo quiénes fueron los asesinados. La semana pasada, Félix Reyes, de 21 años, Ariel Farfán, de 17 años, ambos fueron asesinados en el acto el mismo día de la represión, que fue el jueves 28, y Juan José Velázquez, que murió dos días después en el hospital, una persona que tenía 37 años, todos integrantes de la corriente clasista y combativa, la CCC. Y una de las preguntas quizá disparadoras, como para entrar un poco en el debate, más allá de lo que estabas comentando vos recién, es, digo, de alguna manera ustedes estuvieron en Jujuy, estuvieron un poco antes, digamos, de la represión. Nosotros todos los años estamos yendo a la marcha del apagón del Edesma, y justo el día que nos estábamos viendo es el día de la toma de las tierras. Digamos, es la necesidad de vivienda en el Edesma, en una población de menos de 60.000 habitantes. Es increíble, digamos, una anécdota que a mí me pasó, digamos, como sencilla, digamos, necesitábamos cañas para las banderas, ¿no? Entonces, no podíamos conseguir cañas porque todo, todo, es todo del Edesma. O sea, vos vas para Calilegua, que es las localidades cercanas, Fraile Pintado, son todas localidades que lo único que es público, digamos, es la ruta, que encima tienen estos tipos, tienen ruta privada, al costado de la ruta, por si el día de mañana le cortan la ruta, tienen una ruta paralela, que es privada, que es de ellos, y no podés sacar ni una caña para tener una bandera. Digamos, es increíble eso, digamos, como algo tan sencillo que estirás la mano y agarrás una caña, no tuvimos acceso a eso ni siquiera. En la actualidad tiene más de 120.000 hectáreas, el ingenio. Y acá se está peleando por 15 hectáreas, digamos. Tiene 140.000 hectáreas y lo que tomó la CCC fueron 40 hectáreas. Sí, según informes, habían dicho en principio que eran 15 aproximadamente. Sí. Lo que pasa es que ahora, digamos, se extendió también la... Digamos, nosotros tuvimos el lunes una conferencia de prensa en la CTA, donde estaba el secretario general del Ingenio Azucarero, del ESMA, donde también nos comentaba, digamos, que las casas que se estaban construyendo, digamos, las casas que eran para los trabajadores, hoy están tomadas también por las mujeres y los policías. Digamos, entonces acá hay un enfrentamiento, el gobierno también quiere hacer un enfrentamiento entre pobres contra pobres, digamos, porque también hay que entender que la policía, más allá de ser el aparato represivo del Estado, o como lo queríamos analizar, pero hoy los tipos están, los que reprimieron, las mujeres los que reprimieron, están, digamos, como un enfrentamiento de pobres contra pobres, que digamos que lo único que se benefician es el confundir, digamos, al Estado, a la opinión pública, y esto es generado por la falta de política de Estado y de la central, nuestra propuesta desde hace bastante tiempo es en el Ministerio de Vivienda, digamos, un país donde hay miles y miles de hectáreas, no puede ser que la necesidad de la vivienda sea algo, luchar por una vivienda se te llegue a la muerte. Hace un poco más de 5 años que se comenzó con este conflicto, con estos reclamos. ¿Para ustedes qué responsabilidad tiene el gobernador de la provincia y a nivel nacional el gobierno? Primero, lo que no es un detalle es de cómo se reprimió, de que eran fuerzas privadas que protegen todos los terrenos del EDESMA y la policía provincial. Que eso es muy parecido a lo que fue el terrorismo de Estado, a lo que fue la dictadura, que fue entre fuerzas militares y personas, empleados o funcionarios del ingenio EDESMA, fueron los que estuvieron al servicio de lo que fue el apagón, que fue cortar la luz en 6 días de la semana en el 76 y en esos días secuestrar gente. Digo, como esa mezcla de lo estatal con lo militar. Sí, de hecho se lo está llamando como el segundo apagón. El primer apagón fue el que se llevó a nuestros compañeros trabajadores del EDESMA en la década del 70 y hoy el segundo apagón es porque irrumpieron en la noche, en la madrugada, a caballo, digamos, con la montada, a reprimir, digamos, a arrastrar a mujeres de los pelos, digamos. Una cosa, digamos, que hoy no se entiende, digamos, por qué es lo que está pasando. Y ahí es donde nosotros la responsabilidad, responsabilizamos, más allá del poder político, que es el principal, digamos, porque acá hubo una orden judicial, nosotros pedimos la renuncia del juez, pedimos que se investigue seriamente, pero también se investigue a la empresa, digamos, porque hoy se están iniciando juicios a varios militares, pero los responsables civiles siguen sin tener, no hay ningún preso, digamos, de todo esto. No, seguramente, pero igual, de todas maneras, más allá de esa responsabilidad probada, digamos, y conocida del ingenio del EDESMA, de la familia Blackier, digo, en el tema del terrorismo de Estado, en un principio, y ahora, digamos, con los sucesivos gobiernos, digo, porque evidentemente también al gobierno nacional, al gobierno actual, le cabe la negociación con Cristina Fernández, gobierno que se dice supuestamente de los derechos humanos. Y no hay que olvidarse que hace muy, muy poco, Cristina ha estado a los besos y a los abrazos con este nefasto señor, y es más, hay una nota en La Nación, sale diciendo que él se asume cristinista, o sea, partidario de este gobierno por defender la industria nacional. Así que, me parece que hay cuestiones que escapan a la lógica, ¿no? O sea, tanto a nivel local, provincial y nacional, como por ejemplo, permitir que una localidad se quede sin tierra para sus habitantes, porque el reclamo que está haciendo acá es un reclamo muy, muy, muy claro y muy lógico, o sea, tierra para vivir, nos está ocupando... Bueno, la respuesta del gobierno, digo, por ahí en estos días no se pronunció, pero sí lo hizo cuando fue el parking dominicano, que en vez de crear el Ministerio de Hábitat, de Vivienda, creó el de Seguridad. Entonces, eso es una proyección de lo que piensa el gobierno también. Por eso justamente... Esa es la respuesta de un gobierno que se dice de los derechos humanos, digamos. Claro, pero por eso, digo, justamente en relación a esto, el gobierno de alguna manera, digo, sus personeros, en este caso, como la represión fue tan evidente, si se quiere, en este caso no tuvieron tanta posibilidad de decir, por ejemplo, que había sido una provocación ultraizquierdista, por ejemplo, o que detrás de esto estaban los grupos izquierdos y demás. Sí, igual también se dejó, también a ver, entrever que también Dualde tuvo algo que ver, como que se tiró también, pero digamos... No sé si en algún momento, no pudieron tampoco hacer tanto eso en ese sentido, porque fue como muy grosero esta vez, digamos, el tema de la represión. Y sin embargo, digo, los propios personeros del gobierno, a través de sus programas, digamos, ya sea Duro de Domar, 678, todos estos programas que tiene el multimedia del gobierno, que también tiene un multimedia, digo, que está en contra de los multimedia, pero tiene uno, de alguna manera puso de manifiesto el tema de la responsabilidad en el gobernador, como si el gobernador no fuera un gobernador del partido de gobierno, y en el tema de la justicia, o sea, haciendo hincapié en esta cuestión de la justicia, como si la justicia por sí misma, digamos, pudiera determinar alguna cosa, digamos, cuando la decisión de reprimir o no reprimir, en última instancia, es política. ¡Gracias!